Esta noche nos acompañan Adriana Moragues, Juan Socas y Diego Salas del dúo Sortilegio. Bueno, ellos participarán esta noche en el festival Un Mar de Canciones... ...y además son finalistas del concurso que anualmente realiza la Junta de Andalucía... ...como canción de autor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos con Adriana. ¿Cuáles son tus pretensiones dentro de esta música de autor? Hombre, está difícil ahora mismo, ¿no? Pero poquito a poco. Llevo poco tiempo tocando, pero ahora mismo pues toca por bares, grabar una maqueta o un disco... ...e intentar salir un poquito al aire, pero es difícil. Esa rama o esa temática que le gustan los cantautores, ¿cuál puede ser en la que tú, al menos, te guías? Hombre, yo sí, la canción de autor ahora tiene como varios estilos, no es la típica canción de autor como antigua de Sabina, Serrat, sino que hay como varias vertientes. Yo soy más, con un estilo más bosa, pop, no es el estilo de canción reivindicativa antigua de canción de autor. En cuanto a Juan, Juan, ¿cuáles son esas preferencias tuyas que tienes en la canción de autor? Bueno, a mí me gusta hacer canciones sencillas, con letras sencillas, sobre cosas cotidianas y no... Hay muchas veces que se utiliza la temática, por ejemplo, de la ciudad en la que pertenece cada uno. Sevilla, en este caso, como vosotros dos. ¿Utilizáis Sevilla en vuestras canciones? Yo no, en mi caso son canciones más deslocalizadas. Yo sí, yo cuando salgo, sí, yo sí. Los sitios donde salgo, una calle, algunas canciones sí, el nombre de la calle, la plaza nueva, cosas así, sí. Bueno, en cuanto al dúo Sortilegio, llevan ya bastante tiempo, ya ha consolidado este grupo, ¿qué ramificación tocáis vosotros? Bueno, nosotros hacemos probablemente la parte más clásica, igual por la edad o no sé, pero solemos tocar canciones sencillas y con temática, al igual que hace también Adriana, pues nosotros también nos basamos en nuestras propias vivencias y en la ciudad donde vivimos. Tenemos canciones a Granada porque hemos vivido allí, tenemos canciones a Málaga porque también somos de la ciudad de Málaga. Así que bueno, somos quizás, nos estamos volviendo con la edad más costumbrista. Actualmente, ¿cómo veis la canción de autor en España? Porque también hay muchos grupos que, incluso siendo españoles, utilizan el inglés como idioma fundamental de sus canciones. ¿Creéis que se está un poco mermando la canción de autor o hay algún punto fuerte con el que se puede resurgir? Bueno, según mi opinión, en realidad en España sí se hace bastante música en español, no es como en otros países, igual aquí porque tenemos una lengua muy fuerte o que está muy extendida en el mundo. Y con respecto a si los cantautores estamos en la gran época de los cantautores o no, pues claro, igual hay que distinguir entre los cantautores que nos movemos en este circuito que estamos nosotros y los que de verdad salen en esas grandes radios, radiofórmulas. Igual no estamos en el mejor de los momentos para que salga un cantautor muy famoso y sí lo está para que salga otro tipo de música, pero sí estamos en un buen momento para mostrar nuestras canciones y siempre hay un público por ahí que está pendiente a través de internet, sobre todo, de nuestra evolución y de nuestros conciertos y nuestra historia. Siempre un público fiel, ¿verdad? Siempre un público fiel y que le guste esta canción de autor y de cierta manera pues le da igual cómo se llame el cantautor que siempre va a seguir con vosotros, ¿no? Pues no sé, vuestra opinión con respecto a esa posible situación de otros grupos que están implicándose con la letra en inglés. No, yo no estoy de acuerdo. No sé, yo, más que nada es porque no lo entienden, ¿no? Y creo que lo fundamental de la canción de autor es que la letra, pues sea una letra que tú puedas sentirte identificado. Hombre, entiendo un par de canciones que tú te apetezca por cualquier cosa, vale, pero un disco, cambiar tu lengua a una lengua inglesa, no, o sea, no estoy de acuerdo. Para ser cantautor no, para otro tipo de grupo sí, pues. Entramos en el mar de canciones, bueno, ¿cómo veis el festival? Porque ya son diez ediciones las que lleva este gran festival organizado por Antonio Rosillo y, bueno, ha habido artistas como Imael Serrano, este año Pablo Milanés, que de hecho ahora dentro de un ratito podréis tocar junto a él. ¿Cómo veis este festival? Hombre, pues eso es un gran orgullo, ¿no? Participar en un festival donde está Pablo Milanés y, además, en un enclave como el del festival, ¿no? Con ese auditorio tan bonito, ¿no? Con sus torres... Torres oscuras. ¿Conocéis festivales similares en los que habéis podido participar? En Granada se organiza uno que se llama Abril para vivir, también con motivo de homenaje a Carlos Cano en el mes de abril, que tiene una temática así parecida, va un cantautor o un par de cantautores de renombre y luego también, pues, se apoyan los conciertos con cantautores, pues, que no están tan en... de tanta fama. Pero, en realidad, igual la música de autor no tiene grandes festivales en España como si lo tiene el pop como festival de Benicassim. Hay una gran cantidad de festivales de muchos tipos y los cantautores, pues, igual, por algún motivo que no lo sé, pues, debemos movernos por los bares o por esos lugares todavía más pequeños que los festivales. Cuando, en realidad, es un tipo de canción que, según mi opinión, abarca el público al que le gusta la canción de autor, pues, es muy, muy amplio. Igual no... Puedes ver abuelos en un concierto, puedes ver niños, puedes ver gente de muchas edades, y es un tipo de canción que suele gustar, pero no está tan extendido en los festivales, así que, pues, muchas gracias también al Festival de Torre Perugil, que además lleva ya diez ediciones. Además, estamos en una situación económica un poco desagradable. Supuestamente, también para la sección cultural cuesta más trabajo, ¿no?, organizar un evento de este tipo. Por tanto, hay que agradecer también a estos organizadores, pues, el gran ímpetu que ponen. Bueno, centrándonos de nuevo en la canción de autor, ¿cuáles pueden ser esos artistas que os gusten más y que incluso han podido inspiraros? Por ejemplo, Adriana. No sé, para mí, Silvio Rodríguez, Sabina, pero, yo soy canción de autor, pero la música que escucho normalmente no es tan... O sea, a mí me gustan mucho Pink Floyd, Bob Marley, Dark Stride, una música a los Beatles. No me siento tanto en cantautores cuando... Ya. Juan. Bueno, pues, claro, evidentemente los clásicos siempre están ahí, ¿no?, y se vuelve una y otra vez a ellos, y también los escucho mucho y también te influyen siempre en tu música. Pero por nombrar, por ejemplo, a alguien de los que están haciendo ahora cosas, yo diría Dressler, ¿no?, Oscar Dressler. Sí, sí. ¿No? Más moderno. Esa inspiración puede llegar de grupos de los años 80, 70 o incluso ya a partir de los 90 y esta década actual. No sé, ¿cuál pueden ser vuestras preferencias también? Yo tengo, bueno, bueno, tanto yo como el dúo subvertilegio, pues tenemos, hemos tenido una gran influencia de Silvio Rodríguez en nuestros comienzos. Igual hace ya ocho años, siete, que no le dedico una escucha como le hacía antes a Silvio Rodríguez, pero sí ha influido, como influyó en los primeros acordes, las primeras canciones, pues está siempre ahí, latente. Entonces, luego también, como uno se encuentra en distintos estados de ánimo a lo largo de su vida, pues igual hay épocas que escucha más un tipo de canción u otro tipo, así que igual uno también se nutre de diversas influencias dependiendo del momento vital. Yo últimamente pues estoy escuchando más a Juan Luis Guerra, que es una persona que nunca la había escuchado hasta recientemente, así que bueno, no quiere decir que vaya a hacer ahora una bachata o un son en el concierto, pero que bueno, el tipo de influencias pues depende, claro, va variando con el tiempo. ¿Puede ser la figura de Bob Dylan, por ejemplo, el germen de toda esta trama de canción de autor? ¿Puede ser incluso la figura, la gran figura de la canción de autor o veis otros artistas? Sí, Bob Dylan yo creo que es el, los cantautores más, sí, que más renombre tienen y que más influencia han podido marcar. Yo creo que incluso sobre la nueva trova, ¿no? O sea, hablamos de Silvio Rodríguez, pero es verdad que antes de Silvio Rodríguez quizá estaba Bob Dylan. Sí, sí. Incluso, y en el territorio español, ¿quién puede ser? ¿Sabina, Crae? Yo Sabina. Sabina, sí. Sabina también. A mí me gusta mucho Sabina, pero en realidad creo que tiene mucha influencia de Juan Manuel Serra, que bueno, empezó mucho antes, y también... No sé cómo lo ha hecho, pero bueno, que ha mantenido un público muy fiel y le gusta gente de mucha edad. Igual tampoco es la persona que yo he seguido más, pero mantenerse haciendo canciones y mantener que vaya a tu concierto la persona que le ha gustado siempre, y más su hijo y ahora más su nieto, pues eso no es fácil de hacer. En cuanto al concurso que se realiza desde la Junta de Andalucía, bueno, ¿cuáles son esos ánimos que podéis tener? Hombre, yo nerviosilla un poquillo, pero bueno, no sé. El premio la verdad es que yo no me esperaba para nada esta selección nada, así que yo... Y encima, conocer a Pablo Milanes, que me traía un vinilo contigo para que me lo firme, yo también eso. La verdad que sí, porque es un concurso o un certamen, pero bueno, si cantas con Pablo Milanes, es que ese podría ser el premio. Si el premio fuera otro, diría, pues lo cambio por cantar con Pablo Milanes, porque es una oportunidad que no se presenta todos los días, claro. Juan, pues sí, la verdad que ya da todo igual, ¿no? Compartir cartel con Pablo es un orgullo ya tan grande que nos vamos ahí los tres súper contentos a casa, pase lo que pase, seguro. Muy bien, pues eso es lo importante, os deseo a los tres, bueno, al dúo, evidentemente, muchísima suerte y que disfrutéis sobre todo de esa presencia de Pablo Milanes y sobre todo también de la provincia de Jaén. Pues desde aquí, enhorabuena anticipada al ganador y muchísima suerte y muchísimas gracias por acompañarnos en Diez Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.